que tal que tal como están espero se encuentren muy bien muchísimas gracias por estar viendo este vídeo espero se queden hasta el último aquí andamos buscando cosas cosas para donar ya sea donar vender o pues para nosotros para uso personal ahí de la casa así que por cierto últimamente hemos llevado mucho a donación porque el clima aquí está muy caliente y pues no hemos ido a vender y pues no conviene ir a vender porque no la gente no va pues no va a al suadme de tan caliente que está entonces no tiene sentido ir a vender ok aquí parece que encontramos algo ya vamos a ver aquí están está bueno es una mesita siempre vienen en sed pero ésta está solitaria así que vamos a llevárnosla y pues éste definitivamente éste está muy bien está muy bien éste para almacenar cosas ahí si esto no lo vamos a llevar éste sí está muy percudido ya éste no no lo podemos llevar porque ni siquiera lo podemos llevar a donación está muy percudido esta hielera qué onda nada bueno no ven acá hay unos tenis unos zapatos estos zapatos dándole una buena limpiada y quedan se ven bien bien viejitos no viejitos de que estén muy dañados sino de que son pues de de hace muchos años un gran saludo para la señora rosaira de parte del sami hasta república dominicana gracias por ver los vídeos vamos a ver aquí qué onda aquí miren muebles y tú bonito vamos a ver este fue el que mire esto no sé qué sea pero se mire interesante está un buen día mañana sí, muy bien me la 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 ok? sí sí ¿no? sí ¿de dónde hay? aquí 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 ella es un poco, no hay problema hay una pambusión puedo comprar un coche tienes un coche? si voy a comprar un coche voy a dejarlo aquí para ti, no hay problema vamos a dejárselo a ella por aquí mire algo también aquí está este, vean es como un un cohete de madera un juguetito, está bien vamos a subirlo así es, le vamos a dejar ese mueble a ella está un poquito quebrado de aquí y aquí está quebrado pero ella dice que lo quiere, que se lo lleve nosotros vamos a seguirle aquí a ver si encontramos algo más si no pues nos vamos a otro lado vean que bonito este está bonito y aquí hay otro bueno este es nomás para poner cosillas ahí y pegar ok le iba a decir si quería que se lo llevara pero dice que ya se lo va a llevar así que vámonos parece que es todo aquí también saludos para Juan Ledesma que quiere mandarle saludos a su esposa y ahí le mando un mensajito muy bonito así que saludos para su esposa Miguel que dice que la ama así que saludos para usted señora Miguel ay Juan dice que la ama mucho muy bonito todo también un gran saludo también un gran saludo para Rosa María Verdugo hasta Rosarito Baja California gracias por tu comentario no esperé la señora que regresara para ayudarle porque se tardó mucho así que me tuve que venir vean aquí vamos a revisar bien porque hay varias cosas vamos a ver este si no está quebrado ok este no está quebrado vamos a llevárnoslo me tomé unos días de no de descanso bueno más o menos pero más bien los tomé para hacer unas cosas pendientes que tenía y también planear unas vacaciones que ya nos merecemos creo la familia así que la próxima semana nos vamos de vacaciones y hablando de vacaciones vean vamos a llevarnos este para usarlo esta piedra está está chistosa vamos a llevárnosla bueno aquí salió este DVD player también y esta maleta ahí está ya encontramos algo más y vamos a seguirle híjole este se les quebró ni modo yo creo que al sacarlo se les quebró híjole ni modo pero vamos a ver las sillas pero vamos a ver las sillas ahí está las sillas y están buenas así que vamos a llevárnoslas estos están muy bonitos ya están descarapelados de aquí y vean nada más que bonito está estos si valen la pena repararlos a ver todavía sirve ahí está si sirve su mecanismo de este vamos a ver este bueno pues no los llevamos algo le vamos a hacer aquí para que no se vea tan feo así Belén es ok si tiras todo de estas cosas si doy a ver la pues no 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 pero ve lo que sea este chandler sí y funciona me da un nuevo bueno muchísimas esto es genial y este cabrón las piernas se rompieron ok, gracias gracias vean que bonito esta este esta hermoso tiene este diseño que le hace que se vea mas bonito tambien aqui abajo lo tiene ahi esta y dice que si trabaja nada mas comprar un otro me habían preguntado por el diablito pero aqui anda aqui anda ya por si sale algo grande ahi esta vamos a seguirle vamos a ver esta cajonera que onda esta buena ahi esta perfecta listo aqui ya encontramos otra aspiradora aunque esta no tiene sus llantas pero no importa miren esta buena tiene un poquito de agua porque ha estado lloviendo pero pero esta buena vamos a ver vamos a ver si sirve esta mesa esta un poquito quebrada de aqui pero pues para llevarnosla al suadme y poner cosas aqui arriba si sirve podemos poner un mantel mientras estas no esten quebradas las patas esta bien si si esta bien vamos a ver y vamos a ver esta chiquita que tal también esta un poquito dañada bueno esta esta chiquita y esta un poquito ya dañada esta si la vamos a dejar miren que mesa tan bonita miren que bonita esta puro metal y esta bien buena que hay por aqui aqui hay una de estas pistolas vamos a ver este no es una mesita no creer que era un carrito pues es como carrito mesita vean 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 que bonito esta todavía aguanta creenme que estos son caros lo que es este material es caro asi que nos la vamos a llevar esta todavía tiene sus cuatro ruedas si estan trabajando bien asi que pues vamos a llegarnola esta muy bonita bueno amigos y amigas ya estuvo ya terminamos esta ruta espero tengan una excelente semana los espero en un proximo video regalenme su like y cuídense mucho sale hasta pronto es strange motion like a shift to the floor change coming it's inevitable in a paradise we're working out and see the heart has fading ¡Suscríbete!